Y muy buenas a todos, espero que estén muy bien en este nuevo video. En esta ocasión estaremos jugando la versión o el modo zombies, mejor dicho, de Call of Dream Mobile, finalmente ha llegado. No son zombies por rondas, sino es como una especie de tower defense llamado el asedio de los no muertos. En inglés se vendría a llamar algo así como Undead Siege. Creo que no están escuchando el juego como tal, no están escuchando la música o no van a escuchar las balas y eso es debido porque mi teléfono puede captar la pantalla, correr muy chingo en el juego. No he probado el modo zombies, no lo he probado. Pero el problema es que o grabo el gameplay o grabo mi voz, así que bueno, ese es el problema y pues es lo que tocó. Ni pedo, tenía pensado grabar de que el audio aparte, pero luego si jugaba con el cel si iba a escuchar de que los disparos y escuchar como doble. Vaya, no iba a estar tan bien. Así que bueno, después de esta larga introducción vamos a poner el menú de zombies, en este caso. De fondo están escuchando música y aquí tenemos la cinemática. Bueno, voy a quedar callado para que la vean. No, no. Más que nada los subtítulos en este caso. ¿Por qué no lo escuchan? Por lo que entendí, este modo es... ¿Cómo llamarlo? Es solo en el mapa de Battle Royale, por así decirlo. Y está... Esto se ve chido, la verdad. He visto gameplays, pero no lo había jugado hasta ahorita yo, por mi cuenta, vaya. Sé que es algo que no lo escuchen, lo sé, pero perdonen eso. La verdad es que pues vamos a esperar a ver qué rollo. Ya que termine este pedo. Ya he visto cinemática y está padre, la verdad. En una parte de ella, creo que aquí es cuando toca, se llevan a un personaje, en este caso como un operador de Cold War, o sea, nosotros, hacia el hetero oscuro ahí se ve. Lo curioso es que los zombies tienen este aspecto como de etéreo, ¿no? Cosa que no pasa en Cold War. Y se ve chido, la verdad. Lo que sé es que es un modo por tiempo limitado. Así que... Bueno, ahí empecé el tutorial de putazo. Le valió a madre el juego. Es un modo por tiempo limitado. Imagino que si tiene éxito se va a quedar. Y si no tiene éxito, pues lo van a remover, tal y como pasó con el... El zombies original que estuvo por ahí de 2019. Aunque mucha gente no lo admite. Ah, era, tiene cinemática inicial. Ojo, a ver. Ok, ok. Eh, ya modificó un poco la sensibilidad. Oh, shit, no he modificado algo. Ah, no hay pausa. Mierda. El FOP. El FOP. No lo he modificado. ¿Dónde está el FOP? ¿Dónde está el FOP aquí, güey? ¿Dónde era el FOP? Sensibilidad. Básico. Creo que era en básico. No, no era en básico. Sí, sí era en básico. Campo de visión. Ah, lo voy a poner en el... Yo tenía el máximo siempre, así que lo voy a poner en máximo. Ok. Ah, bueno, hay que ir con este cabrón, con el pinche Dictubin. Bien, ya revisa los datos. El éter en este universo es muy denso e inestable, lo que parece afectar el clima. Cosa que se tomó prestada del Dark Éter, de Cold War. Especialmente al anochecer. Ok, es como una especie de Onslaught. Es como una especie de Onslaught. O sea, es un mapa de multijugador. O Battle Royale en este caso. Con un campo de energía. Que si salgo me muero, ¿verdad? Ah, no. Ah, ok. Ah, bueno, como es de día no me muero. Parece. 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 Ok, una Pepe Bison. Debo decir que este juego ya no había dejado de jugar. Principalmente porque no me llamaba mucho la atención. Pero pues ese es un buen motivo para volver, ¿no creen? Se ve padre. Ok, pero está. No sé para qué. Material para torreta. Ok, vamos allá, vamos allá. Ah, o sea, me regresa si no me voy. Es poco tiempo, parece. Ok. Ah, mira, es la baliza de Cold War, wey. Es la baliza de Cold War, pate. Por ahí estaba Richtofen, ¿no? No, pensé que sí. Bueno, pues, o sea, se ve interesante. No les voy a mentir. Comprar. Sí, comprar cabrón. Que la chingada. Pate. Voy a bajar un poco al volumen. Ok, no parece que lo puedo acá bajarle. Pues tiene medio de vida como Cold War. Cosa que creo que ya tenía antes. Si no estoy mal. Y se van a chingar la baliza, wey. Va a valer madre. Va a valer madre. Ah, pate, no puedo dejar apuntar. Ah, sí, ya está. Unta, unta, unta. Ya quedó. La golpeamos para arreglarla. Esto lo vi en un gameplay. Ah, la que está en las filtraciones, siren. Mejorando, ok. Si les soy sincero, se ve chido. Era el Al-Qaeda, wey. Oh, shit. Eso no lo había visto. Se me olvida dejar de apuntar. Es raro volver a acostumbrarme a jugar en móvil. No les voy a mentir. Me siento extraño. No es muy difícil hasta ahora. Vi comentarios que decían que se ponían... Ah, ya se tienen los ojos morados. Oh, sí lo respetan. Ahí están. La baliza de Cold War. Así tiene la pantallita, ¿ven? Ah, sí le metieron lana a este pedo, eh. Sí le metieron lana. Deja el ajo volumen. Ah, perdón si de repente no hablo. Es que me hago bolas cuando hablan los personajes. Aunque ustedes no lo escuchen, me hago bolas. Algo para que entre. Ok. Bueno, el tutorial es muy simple. Es simplemente un Tower Defense. Defendemos esta madre que no sé cómo se llamaba según las filtraciones. Y lutear en la tarde. O en el día, mejor dicho. Y defender de las noches. Está interesante. No les voy a mentir. Está interesante. Ah, la Yavin Grace es una... Es una nueva cuerpo a cuerpo. Y bueno, ok. Sí, ya sé, cabrón. Me vale madre eso. Desbloqué esta moneda. Que no sé qué chingados es. Pero ahorita voy a ver, supongo. Y bueno, supongo que lo que vamos a hacer ahorita es... Evidentemente. Vamos a ver el... Pues el menú, ¿no? Vamos. Ya probamos el tutorial. Ahorita vamos a jugar una partida. Más o menos. Y ver qué tal está. El lobby se llama muy padre. Perdón, también si hablo un poco raro. Es que no estoy muy acostumbrado a grabar así y sin un guión. Así que pues me apendejo muy fácil. Cosa que me pasa también en los directos. Así que bueno. El lobby está muy padre. Podemos ver zonas del Battle Royale. Como el Dinner. Y me gusta muchísimo. Algo que me encanta. Aparte de los cristales etéreos. Es la animación. El paisaje así como retorcido. Y sobre todo. Esa madre que está atrás. Que es como un portal que lanza relámpagos. A ver si lanza uno ahorita. Ahí está Irawe. Se ve bien perrón. Pero bueno. Tenemos. Hay tareas que puedes completar jugando. Asedio de los no muertos. Y bueno. Pues son tareas que nos dan cositas. Está padre. Ganas más XP completando tareas diarias. Semanales y así. Muy chingón. Y recompensas. Me imagino que son. Oh. No había visto esto. Tiene Battle Pass. Y es gratis. Oh. Bueno. Si me dejas ver. No gracias. Me dejas ver. Explorar a gusto. Chingada madre. ¿Qué es esto? El asedio de los no muertos. No es nada fácil. Para sobrevivir y ganar. Debes mejorar tus talentos. Para volverte más fuerte. Ok. Aquí se muestra el efecto. De la mejora de talentos. Usa cristales de éter para mejorar un talento. Primero hagamos más fuerte el arma de la torreta. Toca el arma. Ok. Mejorar. Talento. Perfecto. Armamento. Y aquí tenemos justamente las clases. No hay tres desmadre. Las armas de más reza hacen más daño. Ya preparamos un con... Ok. Ya sé cabrón. Ok. Bueno. Me dejas estar a gusto en el... No cabrón. Quiero ver el menú. A ver. ¿Cómo la hago? Ah. Ok. La colección. ¿Qué es esto? Es una Calincard. Está bonita. Pero. ¿Cómo se bloquea esto? ¿No dice? ¿O se dice? No dice. Bueno. Supongo que con el tiempo vamos a ver. Así que no hay pedo. Pero quiero ver el pase de batalla. Debe estar... Este es el nivel 2. Sí, mones este. Ok. Tenemos ambiente cristales. Eterios. Que son para mejorar cosas. Estas madres. Que no sé para qué son. Monedas de reanimación. Ya las teníamos antes. Si lo jugaron. En el zombies original. Saben de qué es eso. Además. Está muy bonita el arma. La verdad. Debo decir que lo sorprendente. Es que es un pase. Externo a multijugador. Eso es de respetar. Y que sea gratis. Es mucho mejor. Está chidillo. La verdad. No voy a decir que no. Está bonito. Había visto una imagen. Que aquí estaba un skin. ¿No? Había algo aquí. Perdón. Me atrabé. Había algo aquí. Esa está. No. Aquí está. Güey. El Dempsey Turnit. No lo puedo ver más cerca. Tiene como unas runas. Está padre. No más tengo al Dempsey original. Y al que dieron en un paso. Ya creo. Miren. Deja. A ver. Dejame un momento. Para hacer una clase. Voy a agarrar. Pues que arma agarro cabrones. Voy a agarrar. No. No puedo ninguna. Ok. Ni modo. Voy a agarrar al Richtofen. Porque. Si tengo un chingo de skins. De hecho. Yo abandoné esta madre. En la temporada 10. Ni siquiera completé el paso. Me quedé en nivel 5. Y ya lo abandoné. Voy a poner al Richtofen. Porque es el que más me gusta. Voy a poner una mochila. Sí. Voy a poner esta. Chinga su madre. Ahí está. Vámonos. No. Pendejo. Quiero al. ¿Dónde está el Richtofen? Verga. Richtofen. Ah. También tengo a Nicolai. De hecho. A este. Quiero a este güey. Equipar. Está. Vámonos. Ya. Y bueno. El hacha de lava. Camuflajes. Eso lo voy a dejar en seco. Porque nos vale madre. Creo que la ICR. Si la tengo. Sí. Si la tengo. Ok. Si la tengo mejoradita. Pues bueno. Ignalen un poco la barra de amigos. Que está. A la izquierda. La verdad es que estoy con mi cuenta de Facebook. Así que no voy a pasar mi cuenta esta. Ni nada. Por si acaso. Así que vamos a iniciar. Una partida. Creo. No estoy seguro. Creo que se mete con randoms. No estoy muy seguro. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué rollo. También la voy a bajar de volumen un poco. Porque si se escucha bien pinche fuerte güey. Y vale verga luego. Ok. Consejos. Puedes usar materiales en almacén. Consejos. Puedes usar los materiales en almacén. Para mejorar la torreta. Ok. Está padre. Ah. Ok. Ok. Esto es después de lo del tráiler. Ok. Mira me toco con este cabrón que hubo. Ah. Somos cuatro. Otro. Ja. Me interesa mucho. Bueno. Este cabrón no deja de hablar güey. Ok. Ok. Ah. Ah, puedo salir de aquí, es cierto. Lo interesante es que le pagaron a los actores para que volvieran. Eso es de respetar mucho, güey. Pensé que iban a utilizar de qué frases que ya había antes o reutilizadas de otros juegos. Porque eso es lo que hace cuando va a ir reutilizar cosas de otros juegos. La mayoría de veces, por el 80%. Pero no, güey. Hicieron un nuevo doblaje. Bueno, nuevas voces, mejor dicho. O, bueno, nuevas líneas, mejor dicho. Ajá. Ajá. Ok. Bueno, entonces, creo que se descarta por completo lo que ya habíamos dicho. Que este juego comparte canon con... ¿Puedo subirme? Sí, puedo subirme. Con Cold War. Algo pues sumamente obvio. Pero ya se nos confirma. Pero su propia historia, o la historia del personaje, o sea, nosotros, cabrones. Es que... Ay, se veía bonito eso, ¿eh? Debo decir que se veía muy bonito. Lo chido es que nosotros entramos al éter, o el éter oscuro, como quieran llamarlo. Y nos va a cargar la verga, ¿saben? Esa es la historia detrás de todo. Ajá. ¿Esa es una máquina de qué? Máquina expendedora. ¿Qué te da, güey? Oh, Juggernaut. Uh, qué chido. ¿Esta chido esto, eh? No voy a decir que no. ¿Acá hay algo más? Almacén. ¿Qué hay aquí? Ah, aquí agarras munición. Oh, man. Y acá, máquina expendedora. Usa esencia de éter. Ah, y arriba me dice mis puntos. Oh, shit. ¿Gestión de torreta por una? No. Ok, voy a poner una torreta sentinela de este lado, güey, porque luego vale verga. Por si acaso. Ah, no dispara. Pincharme con retroceso, güey, me caga. A ver. Munición, munición. Ok, ya vine. No hay... ¿Cómo se llama esto? Regeneración automático, sí. No, parece que no, güey. So, shit. A ver, te voy a agarrar eso. No, no. Tal parece que no. Pues, debo decir... Me estoy haciendo pendejo, güey. Estoy haciendo todo. Es que el botón de disparar está muy pequeño. Y como que no dispara de repente, ¿saben? Ay, güey, un chingo de alcaides, eh. Ok. Ah, déjala agarrar... ¿Cómo nos agarra vergasos? Ok, ya está. Ok. Oh, shit. Ah, granada, granada. Ahí está. Voy a agarrar esta pendejada porque luego vale madre. Debo agrandar el botón de disparo, güey. Me va a cargar a mi madre. Uy, balas de esas, balas de esas, balas de esas. Ahí está. Acabar la noche. Debo decir... No, no le doy a nada. Es un poco cutre... Que agarren el mismo modelo de zombie y lo repliquen. Digo, no puedo pedir mucho, pero... No sé, me hubiera gustado que mínimo hubiese tres modelos de zombie, ¿no creen? Bajo mi opinión, por lo menos es la única queja que puedo tener del modo. Porque está chido. Y no tiene para curarme, ¿o qué? ¿Puedo agarrar esto? Noob. Lanzamiento aéreo en camino. Ok. Ah, ¿qué es esto? Envía almacén. Se le envía uno, ¿no? Supuestamente sí. Te envía uno, cabrón. Pate, no puedo subir el... No, no, subir no. Aumentar el tamaño de esta pendejada porque... Sí está cool, pero... Ahí está, mejor. Perfecto. Voy a recargar esta madre porque luego me va a servir después. Y voy a usar esta ahorita, güey, porque... Sí me va a quedar muy bien la verga, güey. Ya pongo esto. Pues, a ver. Se ve... Se ve interesante. Es como una variante de Outbreak, por así decirlo. Un mini Outbreak. Uy, las cristales, pues, pueden romper. Uy, sí. ¿Qué es esto? Esencia. Esencia de Ether. Ok, respetan más o menos las reglas como funcionan en Cold War. Me gusta, me gusta. No sé qué... ¿Qué opinan ustedes de esto hasta ahorita? ¿Puedo? No, pendejo. ¿Cómo es? ¿Cómo agarro esto? Ok, al máximo. No, no quiero moverla. Quiero ponerla aquí, güey. Pero la puedo mejorar. Mejora de torreta. Ya quedó. No, es para poner una torreta. Bueno, ok. Está bien. No tengo muchos puntos hasta eso. ¿Puedo arreglar esto, güey? Gracias. No hay mucho. Me tiene expendedora. Ok, eso es como una mesa de crafteo. Literalmente. O eso parece. Estas armas de aquí vendrán a ser como armas de pared. Estas madres de aquí como las de la mesa de crafteo de Cold War. Y bueno, la munición. Lógicamente. Debo decir que ese está bien chingón. Aunque, no sé. El cielo morado hubiese estado mucho mejor, creo yo. O sea, no solo esa madre morada. Me explico. A lo mejor en gráficos altos. Pero creo que tengo como en medio. Si ya se ven de que acaba morado todo. Creo. Ah, ya se puso morado. Oh, ok. Más o menos. O eso puso como el filtro morado, mejor dicho. Ok. A los alcaides. A los alcaides, güeyes. No sé cuánto tiempo va a estar este pinche modo. Así que no. Si me lo preguntan, no sé. Vi por ahí. Y, de hecho, el gameplay que vi, así como unos, ¿qué? ¿15 minutos? Era del gaming. Del gaming channel. Porque, sí, sí, lo veo por si se lo preguntaban. Ay, me gusta esta madre de aquí. Está chido. Bueno. Ay, el sabueso. Bueno, decía. Que el gaming subió un gameplay, un directo, algo así. Nomás lo vi por un poco tiempo. Y estaba interesante. ¿Para tres weyes me escuchan? Capaz que sí, güey. Bueno, quién sabe. ¿Puedo mejorar esta madre? No. Voy a poner otra, güey. Pero de este lado. O no, de este lado. ¿Se puede de este lado? Voy a poner uno por acá. Así. Y voy a ponerle una mejora. Ah, no tengo material. Bueno, voy a poner otra torreta. Y la otra va a estar... Acá. Ahí está. Que no valga verga. Oh, shit. Ah, sí. Bueno, decía. Que vi en el video del gaming. Que alguien dijo. Que esta madre solo iba a estar una semana. No sé qué tan cierto sea eso. Yo pensé que iba a estar toda la temporada. Pero bueno. ¿Quién sabe? A lo mejor que sí. Mueran, cabrones. Debo decir que es divertido esta madre. Amanecer. Ok, bueno. Hay que lootear, cabrones. Ok, vamos a... Vamos a ver qué pedo, ¿no? El mapa sigue siendo el de Battle Royale. Ah, pande. Casi apago la grabación, güey. Sigue siendo el de Battle Royale. O no solo una parte de Battle Royale, güey. Ni puta idea. No sé cuánto tiempo se va a tardar en subir. Este video probablemente un chingo. Todo lo que dure el video. Digo, el gameplay, mejor dicho. Uy. Esto padre, dámelo. Ay, tengo el loot automático, güey. No me gusta tener el loot automático. Recuerdo que lo otra vez... Bueno, lo otra vez no. Cuando lo teña esta madre. Yo quité el de este automático. Porque fastidia un chingo. No sé si se cae un poco de loot o algo. Si así van a ser... Bueno, es que no sé. O sea, me dijeron que iban a sacar el modo basado por rondas. Y yo digo... Si realmente les funciona mejor tener zombies así como está aquí. Como un Tower Defense. La verdad es que está poca madre. Porque bueno... O sea, deben entender la gente. Que es algo difícil tener zombies tal cual la gente lo quiere. En móviles. O sea, sí, sí está cabrón esa madre. Así que pues no sé. Yo digo que... Si lo hacen así... Está muy bien. Muy bien. Vamos a matar a este cabrón. Y deja tú. Tienen un chingo de diálogos estos güeyes. No es como que... Ah, le pusieron dos diálogos y ya la demás se ha reutilizado. No, tienen un chingo de diálogos. Espérate, ¿cómo tengo de cosas güey? Ah, está bien. No, bueno, bueno, ok. Ah, hay zombies acá, ¿no? Sí, mano. Chingón. Ok, ya agarré eso. ¿Y no hay otro acá o sí? Ah... Según yo vi un zombie acá. Ok, vamos a la verdad aquí ya. Ah, son estos, mira. Ok. Ok, bueno, ya. Regresar. Perfecto, ya estoy aquí, ¿no? Puedo poner una torreta más. ¿Dónde la pongo, chavos? Ah, es una nueva zona. No es la misma de antes. Uh, eso me gusta también. Es una buena... Esa es una buena característica. Puedo mejorarlas, ¿no? No les voy a mentir. Es una buena característica. Aquí. Ah, no la puedo mejorar o sí. Ah, las tengo que voy a poner. Ok. No solo las pongo una vez y ya. Perfecto. Y pongo esta acá, ¿no? La voy a poner... ¿Dónde? ¿Dónde creen que haga falta? De este lado. Ahí está. Con eso está bien, creo. Vamos a agarrar nadas. ¡Pendejo! ¡Me rebotó! ¡No, güey! Ay, güey, me hizo daño. Um... Ok. Y más por este lado. Oh, shit, el Al-Qaide. Ah, son un chingo de Al-Qaides, güey. Antes, sí, los güeyes no vienen corriendo como en... Como en Black Ops 4 o en Black Ops 12. Antes de... ¡Quítate, pendejo! Antes de no vienen corriendo así, eh. Que sí me daré un chingo de miedo. Bien macizo, güey. Ok, hasta eso no es mucho tiempo lo que sobrevivimos. En cierto modo, me recuerda mucho a Outbreak. Así como tal. Pero también me recuerda... Ah... Al... Al... Al objetivo este de Outbreak. Que se llama contención. Que es literalmente estar aguantando en una zona. Ay, güey. Si me hacen un chingo de daño. Deja, pongo esto aquí. Ah, es el artillero pasado. Oh, ¿qué? Deja, le pongo eso ahí. ¿Cuál torre te están destrozando? Vuelta a la verga. Oh, ok. Oh, está chida. Está chida. Me gusta ese tono sarcástico de Richtofen, eh. Ok. Ok. Victoria. Mámalo. Supongo. Supongo que está chido, ¿no? Digo. Pero sí, decía. Me recuerda mucho al objetivo de contención. Es una mezcla muy buena. Es como un Outbreak. Era. Oh, aquí está la madre esta que son los... Como la que filtramos. Bueno, la que se filtró. Ah, bueno. ¿Y cuántas cosas me dan por jugar a esta madre? Digo, en el pase de batalla que es como de zombies. A ver. Aquí. Ok. Ah, ok. Sí dan bien, eh. Hasta eso. Talento. Esto es para las mejoras, ¿no? Ignorar, ignorar. Ok. Ah, estos son los de... Estos son los de... Las ventajas de zombies. Aptitud de extradora. Esto es Double Tap. Esto es... No sé. Digamos que el perg de Black Ops 4 de Stone Cold. No sé qué chingados. O Stronghold. No, Stone Cold. Stone Cold es un luchador, pendejo. Ok. Y es esta madre de... Speed Cola, Staminop y esta madre para arreglar rápido, ¿no? Esta la voy a mejorar porque creo que va a ser útil. Y esto sí lo voy a mejorar, cabrón, eh. Y es también porque pues estamos aquí, ¿no? Supongo. Mmm. La verdad... No les voy a mentir. ¿Dónde está este? Esta no es colección, pendejo. ¿Dónde era? Ah, bueno. Sí te dan un chingo de XP. A ver. Conclusiones e impresiones... Primeras impresiones rápidas. Número uno. Está bueno. Está bueno para hacer de celular. Está bueno. Y especifico mucho esto. Porque... No creo que a alguien le dé realmente lag o mucho, mucho lag. Está muy bien hecho en ese sentido. Está interesante el método que es estar looteando y luego sobrevivir. La historia, pues, obviamente no es canon con nada. Pero está interesante. Me gusta bastante y es un punto muy fuerte, de hecho. Es que tengan las voces originales y que nada más no sean como tres líneas. Sino que sea una conversación seguida. Está chido eso. El lobby está perrísimo. También respeto mucho lo del pase de batalla. Se la rifaron con eso. Y hacerlo gratis es mucho mejor. O sea, esta madre, bien podrían haberla puesta como del lote, ¿sabes? Si no lo hicieron. Me gusta eso. Y en general, va a haber cuantos. Ok, dice... Asedio de los dos muertos informal. Es sorprendente que he llegado a algo de ayuda a través de las muertes del Eter Gigante. Ok. Difícil. Bueno, el tutorial que ya vimos, evidentemente. Aquí va a haber tipo... Ok, ok, ya entendí. A ver, si salimos al menú normal, es multijugador, Battle Royale y Zombies. Y en Zombies hay diferentes modos. Lo que quiere darnos a entender que en un futuro posiblemente metan en un modo basado en rondas. O sea que aquí, aquí en vez de esto, salga un mapa. Por ejemplo, pongamos que aquí sale Shinonuma, ¿no? Y ponen acá Shinonuma informal. Una pendejada. Ok. Está chido. Está muy padre. Me gusta, me gusta. La verdad, creo que esto va a ser un gran incentivo para volver a jugar Code Novel, en mi caso, que la abandoné. Por diversos motivos. Tanto porque, pues, ya tenía Play, obviamente. Ya jugó otros juegos. Ya no es tanto tiempo para el Code, en este caso. Pero sí, si se lo preguntan si vale la pena o no esta madre. Déjenme decirles que sí vale la pena. Es una experiencia interesante. Entretenida. Si no tienes nada que hacer. Si a lo mejor tienes amigos que, no sé, no tengan Cold War. O no tengan, a lo mejor, un PlayStation o un Xbox. Pero sí tengan Cold Mobile. Es una buena experiencia para jugar con ellos. Imagino que ya con amigos así cotorreando la chingada. Ha de ser muchísimo más divertido. La verdad. Muchísimo más divertido. Por esa cooperación. Y más si ya le agarras más o menos el pedo. En mi caso, como fue mi primera partida. No hice mucho, la verdad. Me hice pendejo en lo más estaba cotorreando. Pero fuera de ahí, me gustó mucho. Me gustó mucho. Dudo mucho que tenga historia. O una historia muy, así que digas, uy cabrón. Súper relevante. Pero, está bien. Está muy bien. Había visto que tenía como unos cómics. Pero aquí no salen. ¿Quién sabe? Pero bueno, chavos. Creo que eso ha sido todo por hoy. Perdón, este video es muy largo. Pero bueno, cubrí lo que vendría a ser el trailer, el tutorial y un poco de gameplay. Así que bueno, espero les haya gustado muchísimo este video. Perdón si de repente me trabé o no supe qué decir o no sabía más o menos hablar bien. Es porque no estoy acostumbrado a hacer gameplays. Precisamente porque, pues no sé. Siempre estoy acostumbrado a tener un guión y algo que decir. Y no sacarme todo literalmente del culo. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Prueben este modo. Les digo, es gratis. Si tu celular corre muy bien en los juegos. Y tiene un buen RAM y todo ese rollo. Pruébalo. No te vas a arrepentir. Igual, si no te gusta, pues lo borras y ya, güey. Es gratis, cabrón. Así que pues pruébalo. Nada te limitan. Y pues ya por último quería decirles que me sigan en Twitch. Donde pues ya saben, estoy haciendo directos más seguido. Ya me lo alcanza el afiliado. A toda madre. Y también en Twitter. Que es donde hay un contacto más directo con mi persona. Así como unirse al Discord de CodZombies. Es donde siempre estamos cotorreando. Pasando cosas, filtraciones, memes, chingaderas, asuntos. Vaya, ustedes métanse, está muy padre. Y pues sin más que decir, me despido. Y adiós. Ah, por cierto. Creo que ya me lo activo los miembros del canal. Digo, por si. Es que vi comentarios que decían que los activara. Así que ya me lo activo. Ahí, por si alguien gusta. A toda madre. Ahora sí. Adiós.